Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Canal 2 Gigacom. En esta oportunidad, el fin de semana se realizó una nueva peatonal a cielo abierto. Nuestro programa estuvo recorriendo los distintos stands y los comercios para conocer fundamentalmente su rubro, cómo están las ventas y también una opinión en relación a lo que es la peatonal a cielo abierto. Esa es la invitación. Muchas gracias, como siempre, por elegir nuestro canal y a continuación vamos a compartir todas las entrevistas. Bueno, Gaitán, desde Armería de Las Palmas se suman a un importante certamen de pesca y hoy, ¿qué es lo que se está mostrando aquí? Bien, hoy exhibimos todos los premios que se van a sortear mañana, toda la mayoría son premios que la gente puede ganar participando y a su vez, toda aquella pareja que no tenga la posibilidad de ganar algo va a llevar un premio sí o sí, que es a sorteo. Pero la idea es que cada participante se lleve un premio, haya ganado o no. Todo lo que está exhibido acá son los cartelitos, están indicando los premios, premio de dama, de niño, de cadete, y lo otro que se ve acá se va a sortear entre todas las parejas que no ganaron. Bueno, ¿qué es lo que te parece la peatonal como empresario de San Javier? Bueno, es muy importante para todos los comerciantes, que ojalá se sumen, hay muchos, pero la idea es eso, la idea es poner cada uno en sus cosas, en su rubro, y es muy importante, está muy lindo y espero que la gente siga acompañando. Bueno, Jovita, ¿cuál es tu opinión en relación a la peatonal de San Javier? ¿Qué tal, Luis? Bueno, mi opinión es que es un interesante emprendimiento, digamos, para los comercios de acá, de la localidad, y en el caso particular mío, es el primer año que participo, y la verdad que bien, porque la gente se acerca, yo vendo ropa de niño, calzado de niño, bebé, y por ahí para que me conozcan la gente, y eso me parece interesante. La verdad que sí, el otro año voy a participar de nuevo. Bueno, contanos un poco más sobre Pequeños Encantos, ¿qué es lo que has traído hoy aquí? Bueno, he traído más que nada como un muestrario, sobre todo de calzado, fin de temporada, que tengo, por ejemplo, un descuento por justamente fin de temporada, el 30% en calzado, después algo ya de primavera, verano, de bebé, de niño, de nena, o sea, tengo más o menos un variado, como para que la gente se acerque y vea, más o menos lo que puedo ofrecer, y después en el local, sí, ahí ya tengo más mercadería, digamos, pero acá traje como un muestrario. Bueno, Pequeños Encantos, ¿dónde está ubicado? General López, 1313. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Laura, ¿cuál es tu opinión sobre la peatonal a cielo abierto? Hola, ¿cómo les va? Nosotros acá en la peatonal siempre estamos participando, porque justo se hace en nuestra cuadra, y generalmente hay buena respuesta de la gente, la gente viene, recorre, pregunta, conoce, viene en otros locales, así que a nosotros nos recontra, favorece, y está buenísimo que se hagan estas ideas acá. Bueno, y en esta oportunidad, ¿qué es lo que vas a presentar? Y nosotros generalmente aprovechamos para hacer liquidación de invierno de toda la mercadería que tenemos, y después largamos algo de verano con promociones exclusivas del local, así que estamos promocionando justo eso de la nueva temporada también. Hablando de nueva temporada, ¿qué es lo que se viene para la próxima temporada? ¿colores, algún modelo en especial? Se vienen mucho los colores pasteles, el amarillito, el rosa, el coral, todos esos colores pasteles muy lindos, y bueno, todo bien llamativo también, así que aprovechar el verano con todo. En tu caso, ¿hacia dónde está orientado el negocio? ¿Hacia los jóvenes, hacia las personas mayores? Tenemos para todos, o sea, tenemos para señoras, para hombres, niños, caballeros, para todo el segmento. Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es la opinión que tenés sobre la peatonal a cielo abierto? No, es una buena opinión, es una movida linda para San Javier y la zona de influencia, no tenemos que olvidar lo que nosotros los comerciantes somos, yo digo, que brindamos un servicio a la gente más allá de comercializar, en los distintos rubros. Y es bueno para darle un marco a San Javier, de que estamos creciendo, más allá de toda la problemática económica que no estamos ajenas al contexto país, pero que vamos saliendo. Y hay que trabajar, como siempre, lo que tenemos algunos añitos en el rubro comercial, porque yo quizás soy más conocido por mi paso en la administración pública, estuve 42 años hasta que me jubilé, pero en el negocio estoy de los 13 años de que falleció papi. Y bueno, conozco los rubros, me gusta, y hoy los retomé, y me parece bien lo que se está haciendo a los chicos del centro comercial, y que hay que apoyar a las instituciones, más allá de los distintos puntos que por allí podemos coincidir o no en la forma de gestionar o llevar a cabo algunos trabajos, pero lo importante es que crezcamos, y vamos a crecer entre todos. ¿Cuántos años tiene tu pilchería? Creo que 50. Cuéntanos un poco sobre el local, qué es lo que está ofreciendo hoy. Y nosotros siempre seguimos con el rubro Moda Unisec, tanto varones y mujeres. Antes teníamos mucho de niño también, pero después lo fuimos dejando en el tiempo y nos dedicamos más a la parte de adultos, no tanto a la juventud, tenemos algo para los jóvenes, porque por allí hay clientes, familias de año que se visten acá, y quieren para los hijos, por allí gente que busca para los nietos también, para los jóvenes, y en las distintas marcas que siempre hemos trabajado. Nosotros cuando nos iniciamos, cuando empezó el negocio, tenía 12 años, que estaba mi papá, y trabajábamos con León Fleischer, de Santa Fe. Nosotros teníamos la sucursal de ellos. Bueno, al fallecer papi, después seguimos con Don León, hasta que nos independizamos, y bueno, después seguimos trabajando los dos con la Zulma. Gracias y felicitaciones a toda la gente del Centro Comercial, y a ustedes. Servicio integral, todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales, Cecilia Benavides, Mauro Kogel, gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín, servicios inmobiliarios, Corredor Inmobiliario Jorge Piguín, servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías, servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales, Núñez y Burges 2143, teléfono 03405-15403-549. Súper Avenida, su supermercado súper súper. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce, somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Súper Avenida, su súper súper. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales, y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También, créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12. 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credit Fiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia, 1871. Teléfono, 424 075. Bueno, Víctor, ¿cuál es la opinión que tenés sobre la peatonal a la Cielo Abierto? Y ante todo, buenas tardes. Y me parece muy buena la idea, ¿viste? Porque es una forma de exponer las ofertas. Y, bueno, está medio tranquilo el tema, pero, bueno, siempre ofertas hay. Bueno, contanos un poco sobre tu rubro. Bueno, el rubro de electricidad tiene varias ofertas. Hoy, por ejemplo, tenemos focos de LED que tenemos ahí en oferta y, bueno, un poco de cables, fichas, todo lo que se ocupa para las instalaciones eléctricas. Ese es tu rubro, digamos, en el que habitualmente te desarrollás. Exactamente. Para electricidad domiciliaria. Eso es materiales para casa. Eso es lo que yo vendo. ¿Y cómo está el negocio en la actualidad? El negocio en la actualidad está muy tranquilo, ¿viste? ¿Qué te puedo decir? No alcanza la plata. Las ventas. Las ventas. Está muy tranquilo. La gente está con lo justo. Pero, bueno, siempre algo se vende. Para los gastos siempre tenés. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. Bueno, ante todo, ¿cuál es la opinión que tenés sobre la peatonal a cielo abierto? Bueno, buenas tardes. La verdad es que es una buena idea que ha tenido el centro comercial. Hemos participado en todas y la verdad es que nos ayuda a los comercios. En esta época que por ahí las ventas disminuyen un poco, esto atrae a mucha gente con promociones y, bueno, esta vez va a haber un sorteo de una tablet. Así que la gente se enganchó mucho y, bueno, la verdad es que hoy hemos tenido un día de buenas ventas. Bueno, ¿cuántos años mía aquí en San Javier? Ahora el 9 de septiembre, nueve años. Que, bueno, que iniciamos el... Nos iniciamos en el rubro. Así que, bueno, súper agradecidos de la gente de San Javier que nos apoya y siempre nos está visitando. Bueno, contanos sobre el rubro en el cual tenés tu negocio. Bueno, en el mía tenemos accesorios, lencería, tenemos perfumes importados, tenemos billú en plata y oro, acero quirúrgico, mochilas, carteras, bueno, de todo. Relojes. ¿Y para este tipo de eventos se preparan promociones especiales teniendo en cuenta el gusto de la gente? La verdad es que en esta vez no hemos hecho promociones, no hemos tenido descuentos, pero en otros cielos abiertos sí hemos hecho descuentos, hemos hecho sorteos. En este la verdad que no, nos estamos preparando para la primavera y para el aniversario de mí, así que... Pero bueno, la gente igual nos apoya y siempre les ofrecemos pagos con las tarjetas de crédito, con los diferentes medios de pagos que tenemos, así que gracias a Dios, la respuesta es muy buena de la gente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es la opinión que tienes sobre la peatonal a cielo abierto? Bueno, hoy día estoy viendo que acá se abre como un pequeño feria, pero es importante para todos los que viven por el barrio, qué sé si hoy día también se vendió nomás, cuando hay más gente se vende bien. Sí, sí, sí. Bueno, en su caso, ¿cuál es el rubro? Yo... Esta tienda es de mi hijo, yo soy el papá, y le estoy dando una manito, y yo soy boliviano, yo llegué a trabajar con las madres de Plaza de Mayo, parece que entre ellos se robaron la plata, qué sé yo, quedamos paralizados, hacíamos vivienda allá en Buenos Aires, cuatro años. De por ahí, con indemnización, tuvimos que abrir en sociedad con mi hijo, y estamos acá. ¿En San Javier? En San Javier, buena gente, muy amable la gente de San Javier. ¿Y la tienda es para todos? Sí, 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 la económica. ¿Para niños, jóvenes, adultos? Sí, acá damos económico, barato, todo un poco precio rebajado, porque muchos vienen que en otros lugares es muy caro, muy caro, y acá damos muy económicamente, visto al alcance de un obrero. Muchas gracias. Más bien a ustedes, muy amables. Bueno, Cardoso, ¿qué es lo que hoy está exponiendo en esta peatona? Estamos exponiendo los vasos, jarra, todo lo hacemos nosotros, todo artesanal, también hacemos los alfajores, también artesanales, y todo económico, para que tengan, o sea, el precio, el que viene a consumir, porque nosotros consumimos mucho, yo tengo la parada acá, como se llama, en la estación de servicio, en la YPF, y todos los días trabajando ahí, y ahora me viene un momento, porque soy invitado, también pertenezco a los artesanos de acá, de San Javier, y realmente muy agradecido a todos los comerciantes por el evento que han hecho, y que realmente, y porque se han acordado de nosotros, estamos muy conformes de lo que realmente están haciendo, y gracias a la municipalidad, a todos los que realmente están organizando esto, y realmente a todos los comerciantes, agradecerles el evento que hicieron. Bueno, sobre los vasos, ¿esto lo haces vos? Sí, lo hago yo, y estoy haciendo una promoción, una jarrita de Unión, de Colón, de Boca, una jarrita, con dos vasos, trago largo, 100 pesos, ¿entiendes? y tenemos la oferta de seis vasos del equipo favorito, por 100 pesos también, todos artesanos, todos cortados a manos, llevan tiempo a hacerlo, todos tenemos floreros también, floreros también económicos, que son hechos de sifón, acá se ocupan todas las botellas reciclables, estamos pidiendo por favor que realmente, yo estoy en la parada de la YPF, que realmente, si pueden cebarme, yo se las voy a comprar, las botellas blancas, así a los sifones también se los compro, para que me sepan, se han cortado la línea de, hay gente que donaban antes, ahora no lo donan más, porque cambiaron de dueño, de personal, pero ahora se me hace difícil, y yo vivo de esto, yo soy de la Fundación Favaloro, tengo tres vaipas y seis, nueve estén, me pusieron hace una semana, me pusieron de tres vaipas más, así que, tengo, no es cierto, mucha expectativa de seguir haciendo esto, porque pertenezco a San Javier, soy nacido en San Javier, y realmente esto es lo que sabemos hacer nosotros, sabemos hacer otra cosa, estar trabajando de las siete de la mañana, a las siete de la tarde, y realmente agradecido a todos los que realmente han hecho el invento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, ¿cuál es tu opinión sobre la peatonal? Estamos buenos que se haga, y tendría que tener un poco más de continuidad, porque esto da buen resultado. Da resultado. ¿En tu rubro? ¿Mucha gente? Sí, sí, nosotros trabajamos bien, normalmente trabajamos bien, pero está bueno que tenga continuidad. Bueno, contanos un poco sobre el vivero. Vivero, bueno, nosotros estamos sobre Ruta 1, antes, el acceso al cementerio, 100 metros antes, estamos ahí, tenemos de todo un poco, tenemos frutales, plantines, de todo un poco, interior, exterior, así que, el que nos quiere visitar, estamos todos los días. ¿Cuáles son las plantas que se vienen ahora para primavera, verano? Y ahora tenés, por ejemplo, las que son más resistentes al sol, que, o sea, tenés, clavelinas, gazañas, el racito de sol, que le dicen en la moda del sol, coralito, y después tenés mucha variedad, la petunia, esas cosas ya están quedando tranquila, porque eso no necesita mucho sol. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. San Javier Ciudad, gestión en movimiento, naturaleza e historia viva, San Javier, para conocer y querer. Cooperativa de provisión de servicios públicos, asistenciales y de vivienda de San Javier Limitada, ofrece a sus asociados, servicio de agua potable, gas envasado, servicio solidario de Cepelios, cementerio Parque Mocoile, oficinas, en Sarmiento 958, teléfono 424-128. Estudio Jurídico Marelli, del doctor Mateo Marelli, accidentes de tránsito, derecho laboral y de familia, declaratorias de herederos y sucesiones. Estudio Jurídico Marelli, atención de lunes a viernes en horario de comercio, Sarmiento 1275, teléfono 424-899, celular 03405-154-17670. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre esta peatonal? Para mí es buena, si se haría más seguido. Bueno, ¿y hoy qué es lo que ha traído para exponer aquí? Yo traje torta, pan, torta frita, torta asada, y traje bolita de... ¿Cuál es lo preferido? ¿Cuál es lo que eligen los sanjavirinos? ¿Cuál es lo que nos venden? Sí, por ahí el pan casero, por ahí la torta asada, el dulce de leche, que me sale. ¿Todo casero? Sí, todo. Todo lo hago yo nomás. Bueno, ¿las ventas hoy cómo están? Más o menos. ¿Por ahora? ¿Temprano? Sí, temprano, ya, pero yo me tengo que ir con el campo. Vamos a seguir por aquí. Yo traje pan, pan con chicharrón, torta negra, pasta flora, picachuelo, una tarta, pastitos dulces, y roscas. ¿Cuál es lo que más vendés, o lo que más consume el sanjavirino en caso de tu comercio? Yo sería la torta negra, el pan casero común, el pan con chicharrón, el pan saborizado, los pastelitos, y las roscas. Bueno, ¿cuál es la opinión que tienes en relación a esta peatonal? No, que para mí está bien, porque es algo que nosotros podemos decir en nuestras cosas, que es lo que vendemos. Muchas gracias. No, gracias a Luis. María Celia participando de lo que es esta peatonal, hacia el abierto. Sí, muy amable, nos permitieron que vengamos a exponer y a vender los bonos, contribución para el museo. Son las láminas de Florian Pauque referidas a la vida en la reducción en el siglo XVIII. Y realmente a la gente le está interesando mucho, y nosotros agradecidos al centro comercial que nos permitió instalarnos acá. Bueno, ¿el museo que está en estos momentos en plena refacción? Totalmente, va a quedar re lindo. Está quedando precioso, pero bueno, vamos despacio. Hablaba del bono de contribución, ¿qué costo tiene? ¿Dónde se lo puede adquirir? Los tenemos, en este momento se puede adquirir acá, cuesta 100 pesos, tiene un valor de 100 pesos, y se va a rifar un equipo de mate. Pero es más que la gente le gusta mucho para encuadrar estas láminas, hacen cuadritos. Y a la gente de afuera les encanta, nos han comprado de a seis, porque los sorprende realmente lo que son estas láminas, ¿no? Así que bueno, pueden pedirla a cualquiera de los miembros del museo, y sí, ahí mismo en el museo también tienen para vender. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, y que sigan bien. Bueno, Chapo, ante todo, ¿cuál es tu opinión sobre la peatonal acción abierta? Bueno, creo que como negocio, y para nosotros es fundamental que se hagan este tipo de actividad, siempre ayuda, siempre suman, y bueno, agradecido al centro comercial, y a los que organizaron este tipo de cosas, para nosotros como negocio, siempre es algo que suma. Bueno, Alto Bazar, ¿cuántos años en San Javier? Alto Bazar nace en el 2005, en un pequeño local sobre la avenida Gerard López, bueno, y hoy, como pueden apreciar, estamos ampliando, estamos haciendo unas reformas que eran muy necesarias, bueno, todo es para el bien de la gente, que venga, recorra, y que vea un paseo, más que interesante, con todas las ofertas, y todo lo que hemos ido incorporando durante, en noviembre estamos cumpliendo 12 años ya en esta actividad. Bueno, contanos, ¿qué es lo que se viene ahora para lo que es la nueva temporada primavera-verano? Sabemos de la ropa pero en Bazar, ¿qué es lo nuevo? Bueno, lo inmediato que tenemos nosotros, es que siempre una de las fiestas o acontecimientos que más hemos vendido acá en el Bazar y la regalería, es el Día de la Madre, en octubre tenemos el Día de la Madre, finaliza el Día de la Madre y nosotros ya estamos renovando todo el Bazar con todo lo que es Navidad. Siempre dice en noviembre, ¡ay, ya tenés toda la edad! Sí, en noviembre ya tenemos todas las novedades para este año, incluso ya está todo lo nuevo de Navidad, ya está comprado, nos están enviando a fines de octubre, está llegando todo lo de Navidad, así que finaliza el Día de la Madre y arrancamos con Navidad, con muchas novedades, hay cosas nuevas, cosas interesantes, como se abre la importación, que por ahí para algo es malo, bueno, en este caso Argentina no produce nada de Navidad y todo ese tipo de cosas, de adornos y todo lo que es para adornar las casas, los arbolitos, todo ese tipo de cosas para Navidad no produce nada, así que es todo importado, así que como está abierta un poco ahora un poco más la importación, se están viendo cosas nuevas, así que ya está todo comprado, así que para Navidad acercarse ya a Alto Basar con todas las novedades que ya vamos a ir teniendo. Gracias, No, gracias a ustedes siempre por estar al lado del comerciante y sobre todo a vos que me andás siguiendo por todos lados. Gracias, gracias Luis. Bueno, ante todo, ¿cuál es la opinión que tienes sobre la peatonal? Bueno, me parece muy buena idea lo que están haciendo, ya el segundo año que participo, y es una ventaja para todos porque más allá de que nosotros somos artesanos para la gente que tiene el negocio, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo soy de la colonia y hay veces que vengo al pueblo pero no alcanzo a ver, a tener el tiempo de pasar por los negocios, y bueno, en estos días sí, gente que viene de allá, aparte de pasear, de salir a distraerse, ve lo que no puede en otro momento que anda de apuro o haciendo trámites. En su caso, ¿qué es lo que está ofreciendo a él? En mi caso yo trabajo con carteras de cuerina, que las hago todas yo, y todo lo que ve acá lo hago yo, los muñecos de peluche, todo cosido a mano, bueno, y es mi trabajo. ¿Hay algún modelo en especial que le han pedido? Bueno, ahora están saliendo los emoji, que son los que están de moda, y bueno, y después voy sacando modelitos, por ejemplo, de los dinosaurios, cosas así. Muchas gracias. De nada, gracias a usted. Bueno, Carlos, una opinión sobre la petonal. Muy buena idea, me parece, muy buena idea para mostrar todo el comercio principalmente, y demás actividades, que se tienen que integrar al comercio, y difundir todo lo que se hace acá en San Javier. Bueno, hoy trajiste productos de la miel. Sí, todo lo que es miel orgánica de isla, así que estamos mostrando un poquito para que la gente, este están es nuevito, lo estrené en San Justo, y hoy quise traerlo acá a la fiesta, para que la gente lo conozca, viste, y mostrarlo acá en San Javier, que es donde uno nace todo. Bueno, ¿cómo va en el tema de las ventas? No, recién empezamos, pero no importa, sino que la gente lo vea y empieza a conocer nuestro producto, que tanto laburo nos costó llegar hasta donde estamos. Gracias, Carlos. No, no hay por qué. Bueno, Bernarda, sumándote a la petonal. Sí, como siempre, por lo menos a todas las veces que lo han hecho, hemos venido con nuestros productos, que ya lo conocen, porque todos los días vendo, pero cuando hay algo así, siempre estamos. Bueno, hoy, ¿qué es lo que has traído? Traje torta negra, pan casero, pan con chicharrón, torta asada, ya la vendía toda, y dulces. Y semanalmente, ¿cuál es la comida preferida de los San Javierinos? ¿Qué es lo que más te piden? Y mira, yo todos los días, pan casero, torta negra, torta asada, bizcochuelo, patafrola, o sea, todo lo que yo hago. Yo trabajo de lunes a viernes, y todos los días vendo. ¿Y se vende todo? Se vende todo, gracias a Dios. Ese es mi laburo. Todo lo que yo. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Bueno, Lili, una opinión primero sobre la petonal. Mira Luis, la verdad, nosotros la segunda o la tercera vez que venimos, re conforme, nos encanta venir, siempre estamos dispuestos, tenemos para ofrecerles collares, que hacemos con mi cuñada, con Andrea, ahora necesitamos unas cosas de decoración, y bueno, de a poquito vamos agregándole cosas, y nada, estamos siempre variando, tratando de tener, pero estamos muy conformes con esta exposición, porque la verdad, re linda, la gente se prende mucho, aparte nos conoce, así que sí, para nosotros nos encanta, y es un placer venir. ¿Aquí ya está lo que se viene para la primavera, verano? Sí, sí, algo, recién empezamos, o sea, vamos haciendo a poco, pero sí, vamos, siempre tenemos cosas nuevas, y hay otras cositas que las vamos dejando en oferta, entonces, siempre hay algo, algo para llevarse lindo. Bueno, este rubro es para los más jóvenes, para las personas mayores, para todos, para todos, hay cosas para todas las edades, no tanto para chicos, porque son accesorios ya para adolescentes, sí, pero después para lo que es para la casa, para cualquiera, para el que quiera decorar su ambiente, tiene, tiene, para venir a ver y elegir. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, Sumate, Dona Vida, se sumó a la Petonal. Sí, bueno, qué tal, buenas tardes a todos, y como siempre, como todas las veces que se ha hecho, Claudio nos invita a participar de la feria, y bueno, y nosotros gustosos, porque acá podemos aprovechar a cumplir con los objetivos de nuestra asociación, que es informar a la gente sobre lo que es la donación de órganos, de médula ósea, y en este caso, con entrega de globos de la donación de sangre. Así que sí, muy agradecida, porque siempre nos tienen en cuenta, nos invitan a participar y nos dan un espacio. Bueno, la gente se acerca, consulta, ¿cuáles son por allí las preguntas más comunes que les hacen? Bueno, sí, 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 como en la feria anterior, nosotros estamos con el stand, en donde les ofrecemos a la gente la posibilidad de registrarse como donantes de órganos, completando las actas de manifestación de voluntad, y bueno, la pregunta frecuente es este temor a la donación de órganos, que es el miedo que la gente tiene, y que bueno, que acá se pueden acercar, nosotros evacuamos las dudas, les damos los folletos, les pedimos que se informen, hablamos con ellos también, y bueno, si están de acuerdo, si sienten la necesidad, se registran, y si no, la próxima vez que nos ven, ya vienen más informados, y se registran como donantes. La vez anterior, registramos a gente, y hoy también, apenas llegamos, ya empezamos a completar las actas, así que más que contentos, porque podemos aprovechar estos espacios, para llegar a la gente, y que pueda registrarse como donantes de órganos, que es, digamos, una de nuestras funciones acá. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, Adrián, una opinión sobre la peatonal. Bueno, la peatonal, en continuidad de las anteriores, un poco, si bien cuando un evento, como estaba proyectado hace 14 días, luego cuando se vuelve, por ahí no te sale como uno a veces lo piensa, pero bueno, se cumplió, creo que se brinda algo a la sociedad, se brinda algo a los clientes, algo distinto, y es el puntapié por ahí, y demás, para ir formando conciencia de lo que son, que a veces lo que siempre se pregonan, de las instituciones, del programa del Centro Comercial a Cielo Abierto, de ir fomentándolo de a poquito, para llegar algún día, a obtener los beneficios reales, de lo que es el programa. Bueno, Extremo VIP, ¿qué es lo que trajo ahí? No, Extremo VIP, nosotros por lo general, cuando hacemos este tipo de peatonal, traemos productos en promoción, productos discontinuos, pero es la manera, por ahí, de brindarle al público, a lo mejor cosas, que normalmente no están en la vedriera, pero que se la brindamos a un precio, que con la calidad que tienen las prendas, y todos los artículos, zapatillas y demás, pero con un precio totalmente irrisorio, un precio totalmente disminuido, porque son productos discontinuos, y por ahí, elegimos este tipo de eventos, para poder mostrarlo, y que la gente lo pueda adquirir. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a ustedes ya, siempre el apoyo, y por estar acá en la peatonal. Bueno, María Victoria, sumándose a esta peatonal. ¿Qué tal, Luis? Sí, estamos apoyando, como siempre, lo que es el Centro Comercial Asilo Abierto, con lo que es la parte turística, que nos toca a nosotros, pero sobre todo, haciendo mucho hincapié, en lo que es avistaje de aves, que hoy, los más chiquitos, les entra la curiosidad, de cómo se observa, a través de los binoculares, así que, estamos departando interés, de a poquito, y bueno, y se les va explicando, un poco también, lo que, cómo es el avistaje de aves. Alejandro, ¿cuáles son, el equipamiento, que han traído hoy, para mostrar, estos son, los que habitualmente, ustedes utilizan, en los avistajes de aves? Son los binoculares, que usamos para, cuando van los colegios, al vivero, y hacemos los avistajes de aves, yo digo que, cualquiera puede ir, mucha gente no sabe, que cualquiera puede ir al vivero, y hacer, una tarde, de avistaje de aves, se comunica con la municipalidad, con la gente de turismo, y me llaman, y salimos, llevamos los binoculares, y salimos a caminar un rato, no tiene costo, es una cosa, que lo pueden hacer, y esto, es lo que estamos, estamos promocionando, algo que hicimos, en el, en la expo de San Justo, que fue con mucho éxito, y ahora, bueno, estamos votando acá en San Javier, muchas gracias, no, por favor, Servicio Integral, todas las soluciones para su empresa, en un solo lugar, servicios contables, a cargo de los contadores públicos, nacionales, Cecilia Benavides, Mauro Kogel, gestoría del automotor, mandataria, Mónica Piguin, servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario, Jorge Piguin, Servicios Previsionales, Doctora María Gabriela Farías, Servicio Integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales, Núñez y Burges, 2143, teléfono, 03405, 154-03-549. Super Avenida, su supermercado, super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También, artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. ¡Usted ya nos conoce! Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super, super. Bueno, Griselda, ante todo, ¿cuál es la opinión que tenés sobre la Petronalación Abierta? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy contento, mucha gente participando, mirando la mercadería, comprando, no, muy contento. Bueno, Casa Curleto, una de las tradicionales comercios sanjaverinos, ¿no? Sí, tiene trayectoria de más o menos 75 años. Ni existíamos, pero bueno, ya estaba Casa Curleto. Bueno, contanos un poco sobre lo que tiene en la actualidad Casa Curleto hoy. Bueno, en realidad tenemos muchos rubros, librería, marroquinería, cotillón, repostería, souvenir, todo lo que es juguetería, toda la parte artística, bueno, siempre algo se me va a escapar, pero son muchos rubros. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que se está preparando Casa Curleto para esta época del año? Y ahora, nos estamos preparando para lo que es el Día del Maestro, el 11 de septiembre, después se viene la primavera, y después ya empezaremos viendo lo que es para Navidad, que no es mucho lo que falta. Muchas gracias. De nada, gracias. Bueno, Lidia, ¿cuál es la opinión que tiene primero sobre la peatonal? Mira, por ahora, hasta el momento, recién estoy conforme, recién está viniendo la gente, claro, hoy temprano hacía mucho calor, ¿no? Entonces, bueno, esto es una oportunidad para mostrar todas las piezas nuevas que salieron, los nuevos colores, y ofrecerle a las señoras también que pueden canjear sus cacerolas usadas, y Essen le está ofreciendo un producto nuevo. También pagamos por eso, y no todos los comercios pagan un producto que ya está desechado o ya no lo puede usar. Bueno, ¿qué es lo que trajo hoy para mostrar de Essen? Bueno, mira, traje una oferta, una promoción de la cacerola de 16 litros, que la señora, comprando una cacerola 4024 o más, esa cacerola la lleva con un 15% descuento. También quiero mostrar el set de cocineritos, también tengo la promo del disco más el grill, llevándose el disco más el grill y le regalamos el pie, y es para hacerlo el fuego, a línea. Ahora que empieza el calorcito, no está para cocinar adentro. También me quedan los últimos, el último juego de la línea Aqua, ya en el mes que viene ya no sale más a la venta, y después lo que está teniendo mucha resonancia es el set básico de tres piezas con la tapa de vidrio. Bueno, ¿cómo es sobre el plan canje? El plan canje, por ejemplo, tu cacerola no importa, si es sartén, no importa que no tenga mango, que no tenga perilla, que esté quemado, ese te la compra igual. Entonces, vos podés comprar un producto igual, o uno más pequeño, o uno de mayor tamaño. Así que, pero, temblamos, ese siempre tiene solución. Gracias. Bueno, gracias, gracias, pero. Bueno, Paula, librería Croqui se suma a la peatonal. Ante todo, ¿cuál es la opinión que tenés sobre ella? Hola, buenas tardes, sí, librería Croqui y sé quién soy de ropa deportiva. Por primera vez estamos participando de Cielo Abierto y bárbaro, espectacular, porque estamos en una zona no muy céntrica y con esto demostramos a la gente lo que es el comercio de la librería y de la ropa. Bueno, contanos, ¿qué es lo que trajiste hoy para exponer aquí? Trajimos lo que tenemos en la librería, aparte de cotillón, de librería, hacimos unas promociones de cuadernos, lápices, billú y esas cosas y la ropa deportiva. ¿Lo que se va a utilizar ahora? Lo que se va a usar ahora y algunas promociones de lo que ya se va. ¿Los colores que se vienen ahora? Fluor, todo fluor y bueno, muchas calzas, todo y cosas para las chicas, ya sean todos los talles, así que las que quieran poder ir a compartir o a mirar el local de la ropa, estamos ahí en Teófilo Madrejón a 990 y la librería estamos en Plan Federal 4 de julio 16.08. Gracias. No, gracias a vos, Luisito. Gracias. Bueno, ante todo Sonia, ¿cuál es la opinión que tenés sobre la peatonal? Muy lindo y algo nuevo, algo que la gente se entusiasma, sale, está bueno, está bueno, está bueno y se ve, qué sé yo, viste el entusiasmo de la gente de salir, de ver y aparte podemos lucir, ver cosas, mostrar nosotros cosas del negocio. ¿Cuántos años en el rubro? 32. Vamos a cumplir. Bueno, y hoy, ¿qué es lo que está ofreciendo tu tienda? Y estamos ofreciendo toda la temporada de primavera-verano que ya está llegando, ya llegó todo lo nuevo y siempre hacemos ofertas, promociones, para, ya estamos despidiendo la temporada de invierno que todavía no nos podemos despegar porque el frío todavía parece que va a seguir apareciendo, pero ya está lo nuevo. ¿Todo en ropa y calzado? En ropa y calzado. En ropa y calzado, sí. ¿Hay alguna tendencia de los colores para la próxima temporada? Ya lo que se está presentando la tendencia, viene mucho el estampado, sigue apareciendo los tonos pasteles, el amarillo que fue en invierno está pegando de vuelta para el verano y mucho la onda, la ropa ya vuelve una tendencia de ropa suelta, como se usó hace unos cuantos años atrás. ¿Y aquí es para todas las edades, jóvenes, adultos? Todos los chicos. De niño no tengo, fui dejando un poco de niño, pero tenemos de caballero, dama, para hombres, talles grandes, talles especiales que siempre nos caracterizamos por tener los talles grandes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por tenerlo en cuenta y que sigan disfrutando de este día. Está bueno. Alferro, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito, también créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alferro, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia, 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet. Representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de Agua Saborizada Marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispensar frío-calor. También, soben-sifones con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora. Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También, especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería, El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en Avenida Hipólito y Rigoyen 1972 frente a la cancha de Huracán. Con Matías, participando nuevamente de una peatonal de Cielo Abierto. Así es, buenos días para vos, para todas las teleudiencias de GIGACOM. Aquí estamos compartiendo una nueva jornada, como vos decís, acompañando junto a la academia, a los alumnos, nuevamente, con la Asociación Santa Pesina Peluquero, una oportunidad que nos vuelva a brindar en el Centro Comercial. Agradecidos. Bueno, ¿qué es lo que has traído hoy? Hoy, bueno, más que nada, esto lo armamos para mostrar la parte de la academia. Los chicos se ofrecen para trabajar con la gente que se va acercando. Un par de cortes, peinados y además mostrar un poco las herramientas, los productos que brindamos ahí en la academia. Bueno, ¿hay algún corte especial ahora para primavera, verano? La verdad que se va moviendo un poco lo que es caballeros bastante cortos, se usan muchas rayitas, muchas líneas y están pidiendo mucho lo que son los dibujos distintos que van mostrando. Y en cuanto a las mujeres, cada vez un poquito más rectos, no hay mucho para la moda, sí en color, pero no en cortes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Nicolás, ¿qué es lo que ha traído bomberos hoy aquí a la peatonal de la ciudad abierta? Sí, buenas tardes. Bomberos hoy está presentando dos unidades, el móvil 13 y el móvil 14, de lo cual se presenta también la pileta para armarla en caso de incendios grandes que se usa para reservorio de agua. En una primera intervención llega el camión, el móvil 13, el camión azul que vamos a ver y comienza el ataque. Segunda intervención llega el móvil 14, que es el camión cisterna que está a mis espaldas, se despliega la pileta, se hace la descarga de agua, en dos minutos se vacía el cisterna y entonces el camión de primera intervención puede seguir trabajando mientras el cisterna busca más agua. Ezequiel, este tipo así de operativo, ¿en qué tipo de casos se utiliza? Bueno, esto se va a utilizar en incendios que se llaman generalizados, o incendios declarados, donde la capacidad de la autobomba es superada, donde la demanda de agua va a ser muy grande, entonces vamos a necesitar más de dos unidades y vamos a armar la pileta y la cisterna del móvil 14, grande, va a ir continuamente buscando y descargando en esa pileta, mientras el otro camión succiona y manda el agua al incendio. ¿Esto sería en un incendio de una casa o en nuestra región de una techería? Sí, se podría usar también para lo que es incendio de techerías, como decía Ezequiel, es para incendios muy grandes, incendios generalizados, alguna casa que sabemos que está con fuego en su totalidad, algún comercio, en techerías se podría usar, el tema de las techerías por ahí tiene mucho que ver el terreno porque el camión cisterna es muy pesado por la cantidad de litros que lleva, pero de ser necesario y teniendo un buen acceso se puede utilizar. ¿Hasta ahora Ezequiel lo han utilizado estos dos en algún siniestro? Sí, ya tienen dos o más siniestros juntos, ¿sí? O por lo menos ya el móvil 14 ya tiene sus primeros incendios, han salido en los medios, todavía el sistema completo con pileta porque no se han dado los casos para utilizar porque demanda su tiempo y a veces es innecesario armarlo porque con las dos unidades ya nos alcanza. ¿Algún otro detalle? No, como decía Ezequiel, por ahí no es necesario armar la pileta porque el camión cisterna tiene un acople para abastecer directamente al autobomba. se conectan entre los dos camiones sin necesidad de armar la pileta cuando el incendio no es muy grande. Para terminar de contarte más o menos cómo es el sistema, ¿sí? El móvil 14 tiene atrás una descarga rápida, ¿sí? Que llena la pileta de 13.000 litros, la llena en menos de un minuto y medio aproximadamente y donde el camión autobomba hace la succión a través de la misma bomba y podemos llenar nuestro tanque y mandar el agua al incendio. Muchas gracias. Bueno, Damián, la prefectura se suma a la peatonal de Cielo Abierto y en este caso ¿qué es lo que han traído aquí? ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, la verdad que sí, agradecidos primero al Centro Empleado de Comercios por la invitación, por pensar en nosotros e invitarnos a participar. Básicamente lo que estamos haciendo acá Luis es informar a la ciudadanía de San Javier el ingreso a la prefectura de San Javier. Está abierto el ingreso, ya lo hemos charlado de 18 a 25 años, ya sea varones o mujeres pueden ingresar a la prefectura y bueno, más que nada asesorar a la ciudadanía participar y estar colaborando con la ciudad de San Javier más que nada. Bueno, trajeron dos móviles que son actualmente desde aquí del destacamento. Sí, sí Luis, son dos móviles con los que contamos acá en la ciudad de San Javier. Es un cuatriciclo 4x4, 850 cilindradas y una moto de agua que son las que empleamos para hacer tareas ya sea en verano o para lo que sea necesario utilizarlos. En el caso de prefectura, día, horario de atención al público? De lunes a viernes de 8 a 13 los esperamos. Yo creo que dentro de un mes y medio o dos meses Luis, vamos a estar haciendo todos los trámites en la ciudad de San Javier. aquel ciudadano que tenga embarcación o que quiera hacer cualquier trámite ya sea de prefectura lo va a poder hacer en la ciudad de San Javier si Dios quiere. Las guardias las 24 horas? Las guardias las 24 horas, el 106 emergencias náuticas para los nautas lo que necesiten siempre a disposición. Muchas gracias a mí. Gracias Luis, que tengan buenos días. Nos vemos. Bueno, Franco, ¿cuál es la opinión que tenés en relación a lo que es la peatonal hacia el abierto? Bueno, mirá, la verdad que me parece una iniciativa muy buena, muy positiva la verdad que hemos participado cada vez que la hicieron y felicitamos a la gente que está a cargo de esta organización es una muy linda oportunidad para mostrarnos tanto nosotros como la gente los comercios y los productores en general es una vidriera para mostrar sus productos la gente le gusta pasear le gusta ver cosas novedades y es una oportunidad una herramienta yo diría hoy por hoy a cargo del Centro Comercial ¿no es cierto? que nos brinda la verdad que es muy positiva y bueno y celebramos esta iniciativa del Centro Comercial ¿cuántos años Casa Madío? Casa Madío y mirá me agarraste en frío pero mi hermano tiene 40 y 41 años 41 años y después pasan por varios rubros Casa Madío pero en la actualidad ¿qué es lo que está ofreciendo? si como vos dijiste Luis hemos pasado por muchos rubros la verdad que siempre caracterizado por la dedicación obviamente el sacrificio que también que genera que conlleva perdón el comercio es estar atrás de un mostrador no es fácil no es nada fácil es sacrificado pero bueno es lo que nos gusta es lo que mamamos de chico con nuestros padres que empezaron todo esto con dos cositas esto es fruto del trabajo de un orden de una organización ¿no es cierto? que hoy por hoy se ven los frutos pero esto como te digo llevó 41 años nada más ni nada menos y hoy por hoy bueno hemos pasado por fotografía hemos pasado por imprenta relojería desde un principio algo de electrónica siempre radio todo ese rubro y bueno ya hace más o menos 5 o 6 años que estamos dedicados de lleno a lo que es el rubro de artículos del hogar inmobilería también y bueno ya como la comunidad por ahí ve los frutos lo que les ofrecemos y bueno con una muy buena aceptación por parte de la comunidad de los clientes de todo San Javier los barrios principalmente y las colonias que también tenemos mucha llegada a la colonia ¿las ventas cómo están hoy? y las ventas están bien la verdad que yo siempre decimos se habla del tema de la situación económica actual y no nos podemos quejar no es obviamente como todo el mundo espera hoy por hoy pero no nos podemos quejar se vende gracias también a la financiación obviamente hoy en día los plásticos lo que es las tarjetas con recibo de sueldo la financiera crédito argentino FICOM que es con quien nosotros estamos trabajando si no fuera por eso la verdad que también estaríamos medio complicados porque mucha gente de financia y es la única forma que tiene de poder llegar a un producto a un electrodoméstico también pero gracias a Dios te puedo decir que están bien las ventas gracias Franco bueno Luis gracias a ustedes por tomarse el trabajo de venir a visitarnos y bueno un saludo a todo el canal y a toda la comunidad que ve este programa muchas gracias por haber elegido el espejo en esta jornada gracias a todo el equipo de producción de nuestro canal por la realización en exteriores también a todos los comerciantes que han tenido la posibilidad de contar su experiencia en esta peatonada sobre sus rubros y también sobre cómo van las ventas esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes y si Dios quiere nos vamos a volver a encontrar la próxima semana Fue una producción de GIGACOM